Empezamos a las 8 de la mañana la audiencia, la tercera audiencia del Superior Tribunal de Justicia. Esta es una audiencia muy interesante y auspiciosa, más que nada, porque se nota que hay un clima de resolver la situación, tal es así que acordamos la parte metodológica, es decir, ya no hay discusión, vamos a trabajar los equipos técnicos, de hecho en este momento estamos trabajando, los equipos técnicos de los abogados y todas estas personas que tenemos alguna injerencia en la comisión del decreto 7, para tener un próximo encuentro, creo que en horas de la tarde en la Fiscalía de Estado, para algunos detalles operativos del decreto ley, que eso ya está definido que va a ser así, donde va a ser en el ámbito de la justicia de la provincia de Río Negro, donde cada uno de los trabajadores podrá tomar, ex trabajadores podrá tomar la determinación, y con respecto al tema de la parte pecuniaria, bueno, nosotros el día viernes, en plena asamblea recibimos una comunicación por indicación del senador Miguel Pichetto, donde iba a ser ingente esfuerzo, para poder acercar a las partes, en lo que tiene que ver la parte económica, nosotros en la misma asamblea nos facultaron para negociar algunos montos, y el Estado, bueno, estamos en esa parte, pero por sobre todas las cosas, nosotros vemos como muy auspiciosa esta audiencia, y la próxima va a ser en horas de la tarde, a la una de la tarde, el día 23, donde seguramente concretaremos definitivamente este acuerdo, después de tantos años de esperar.